La cabalgata que realiza el cruce de los Andes por la ruta del Libertador General San Martín tuvo su punto culminante cuando los participantes argentinos se encontraron con sus pares chilenos en el hito fronterizo que une a ambos países tras cuatro días de travesía. Esto se produjo en Los Patos, ubicado a 3.700 metros de altura en la cordillera de San Juan. Ambos grupos intercambiaron banderas y obsequios, realizaron un brindis y celebraron con música y bailes. Bueno, ha sido una experiencia inolvidable haber podido compartir primero con una calidad de gente maravillosa, haber visto esta Argentina profunda realmente en cuatro o cinco días únicos, por parajes que cuesta imaginárselos si uno no los ve, y ratificar de esta forma un compromiso con la integración chileno-argentina, que es la forma que tenemos que hacer para poder enfrentar el proceso de globalización y no quedar una vez más afuera. Yo creo que juntos podemos hacerlo. Y viendo y analizando y reflexionando con toda objetividad, creo que es el camino. Y además, desde acá, desde el sur, hay que dar un ejemplo tal como lo dio San Martín de O'Higgins de Sensaté, y de poner los grandes problemas por encima de las pequeñas divisiones. El trayecto que realizó el grupo argentino se llevó a cabo por localidades pertenecientes al departamento de Calingasta. El intendente local explicó a Telam las bondades de esa región. Somos el principal productor de ajo de la provincia y de mejor calidad de la región por el microclima que tiene la zona de Calingasta. Y estos tres distritos principales, Barrial, Tamarí y Calingasta, por entremedio de esos distritos va el río de los Patos, que nace aquí, donde estamos ahora, y se junta con el río Calingasta y el río Castaño, que viene del norte, y de ahí, en una junta de los ríos, se transforma en río San Juan. Todos estos tres ríos son los que alimentan el Valle del Tulum, donde está la capital de San Juan y los departamentos aledaños del Gran San Juan. Se quiere decir que, diríamos, casi el 85% de la población de San Juan, la producción agrícola o agroindustrial de San Juan, tiene que ver con todas estas aguas que nos lleva la cordillera al Valle del Tulum, pasando por Calingasta. Así que estamos en un lugar muy estratégico. Barrial está a 110 kilómetros del paso internacional, Ruta Nacional 7 de Uspallata, a 360 kilómetros de la capital de Chile, Santiago, y a 230 de la ciudad capital de Mendoza. Hoy, de la ciudad capital de San Juan, tenemos 496 kilómetros al Pacífico mismo. Esta obra binacional es una obra estratégica para que San Juan no siga siendo una provincia terminal y pase a ser una provincia, bueno, que de hecho está creciendo mucho. Esa ruta 150 que se está construyendo va a llevar una inversión de 260 millones de dólares.